El equipamiento es de primera tecnología de punta en el mercado y en una universidad pública. Nosotros hoy tuvimos una inscripción este año de 720 alumnos por la carrera de odontología. El año pasado 560, viene creciendo la matrícula. Para nosotros es una carrera acertadísima la elección que hicimos de poner odontología en la Universidad Nacional del Oeste. Lo trabajamos mucho desde el municipio también, junto con CARI, con todo el equipo que estuvo detrás. Además, en la región o cercano tenés la Universidad Nacional de La Plata, que tiene la carrera de odontología, y la Universidad de Buenos Aires, que también tiene la carrera de odontología, aunque está en un distrito diferente y no en la provincia de Buenos Aires. Es un hospital-escuela que sirve por dos cuestiones. Una, la cuestión formativa de los profesionales. Acá van a venir a estudiar para formarse odontólogos. Pero también a la vez van a estar atendiendo las necesidades de nuestra población. Quiere decir que aquella persona que no tiene obra social, no tiene manera de solventarse una atención médica, que también es cara, va a venir a poder hacerlo aquí gratuitamente, como también lo hace en nuestro hospital oftalmo odontológico en la Ciudad de Libertad. Es muy importante para la provincia de Buenos Aires que se haya inaugurado este hospital-escuela y que tengamos una carrera de odontología en el conurbano, que es la primera que existe en la historia de la provincia de Buenos Aires. Y nos pone muy contentos porque pensamos que la formación de los profesionales de la salud tiene que estar impregnados de la vida y de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos en la provincia de Buenos Aires. Estamos dando esas carreras que nadie se imaginaba que iban a poder tener para poder formarse, para poder tener ese futuro inmediato acá, en Marlo, para cada una de esas familias.